Hola, hoy vamos a clasificar algunos de los alimentos. Vamos a hablar de los alimentos tipo A, adelgazados. Son aquellos alimentos que no hacen que incremente tu insulina rápidamente y que son aquellos alimentos que te van a nutrir y son los que te van a dar energía real. Esos alimentos son como la fruta, las verduras, los lácteos, el carne, el pescado, o lembrinosas en porciones adecuadas. Vamos a hablar ahora de los alimentos tipo E, engordantes o enemigos. Esos alimentos son los chidones de azúcar. Esos son como las golosinas, los pasteles, las galletas, los chocolates, los juguitos procesados, los refrescos. Esos son alimentos enemigos y engordantes. Ahora vamos a hablar de los alimentos tipo C. Estos son los alimentos tipo constructores. Nos construyen, nutren nuestro cuerpo y nos ayudan. Vamos a tomarlos en cuenta como los que son ricos en proteínas, como los alimentos que son procedentes de origen animal. Pollo, huevo, pescado, carnes, lácteos. Y también las semillas como las lembrinosas, los garbanzos de Texas, frijoles. Y vamos a hablar ahora de los alimentos tipo D, destructores. Esos que destruyen nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Esos que están empaquetados, todos bonitos, que tienen muchos conservadores, colorantes y aditivos que intoxican nuestro cuerpo. Son todos esos que están procesados, que tienen millones de químicos y nos destruyen. Te invito a hacer este reto. Quiero perder peso para ganar y transformar la relación que tienes con tu peso, tu cuerpo y tu comida. O que te atrevas y derritas toda esa grasa que tienes en exceso.